Zumba 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 Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco. ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya y tú vas a descubrir lo que la zumba es. Zumba, pulmón y goza, zumba, ponme confesión a zumba, 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 zumba. Lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba, 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 zumba. Baila tiene tu cosa buena, algo nuevo pa' mi pueblo y el mundo entero, ¿vale? A la 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 O de compresión la Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Tú le muestro entonces la Zumba, o de compresión la Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah Lo que sea, que lo baile, blanco, negro, hasta el mundo entero que lo baile también Zumba, soy siempre con la zumba, y si se la zumba, la luz verde o se la zumba, se suave, se la Zumba, todo el mundo y dos la zumba, donde compresión la zumba, eh, zumba, eh, zumba Zumba, lo que traigo se llama, zumba, lo que canto se llama, zumba, eh, zumba, ah, zumba Zumba, te pa' acá pa' acá, pa' acá te tu cuchini, zumba, eh, zumba, ah, toma, que 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 toma, zumba, eh, zumba, ah, zumba Gracias.